Para mí, primero es un honor, pero también es seguir continuando con mi investigación de postdoctorado que comencé en el CONICET bajo la dirección de la doctora Florencia Luna hace dos años y también es un incentivo para seguir trabajando en Argentina y en la ética de la investigación, que es mi área de especialización de la bioética. Mi propuesta es una investigación conceptual sobre las obligaciones de los investigadores y los patrocinadores de investigaciones con seres humanos, pero lo que trato de hacer es también pensar cuáles son las obligaciones que tenemos como sociedad que nos beneficiamos de estas investigaciones en medicamentos. El modelo conceptual que se desarrolló se llama modelo de reciprocidad democrática y se puede resumir muy fácil. Los gobiernos, las empresas invierten millones de dólares todos los días desde hace muchos años para desarrollar nuevos medicamentos. Estos medicamentos a su vez se testean en seres humanos. Muchos de ellos son pacientes enfermos. Todos, en algún momento, nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nos vamos a enfermar, entonces somos potenciales sujetos de la investigación. Por lo tanto, como ciudadanos, tenemos que preguntarnos qué es lo que le debemos a estas personas, que somos nosotros también, los potenciales sujetos de investigación. cuándo participamos en estas investigaciones, qué cuidados, qué cuidados durante, después. Y ese creo que es una forma fácil de decir qué es la ética de la investigación. Gracias.